Hola y bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a estar realizando una breve explicación de cómo realicé este trabajo. Si el video es de tu grado no olvides suscribirte y compartir para que el canal se le apresione. Ahora vamos a la introducción y comenzamos. Bien, en este paso vamos a estar realizando el recorte con un bisturí de las piezas que están más definidas en nuestra imagen. En este caso serían lo que es dientes, el ojo y el contorno de la nariz y el reflejo blanco que se ve de los pelos de la parte izquierda. Como para que tengamos completamente una figura definida. En este paso comenzamos a marcar con un blanco muy diluido las zonas que hemos recortado. Y comenzamos a dibujar el resto del diseño para poder más adelante comenzar con las primeras capas de pintura. Bien, en el paso número 3 empezamos ya a dar la primera capa de blanco muy diluido para poder empezar a terminar de dar forma a todo el diseño y empezar a trabajar un poco el volumen. Este blanco en este caso está diluido más o menos 8 o 9 gotas de tine por 2 de blanco. Ahora por ejemplo empezamos ya a definir un poco más y empezamos a aplicar igual un poco de textura como para que se pierda el fondo completamente. Bien, en este paso seguimos trabajando todavía con el mismo blanco. y estamos empezando a definir ya más detalles a trabajar mucho más fino para poder producir ese efecto de pelo y el efecto de arruga que tiene la nariz. La idea siempre es trabajar una combinación de mano alzada y plantillas y siempre ir alternando para que no se note en el trabajo la utilización ya sea de plantillas o no. En este paso comenzamos a aplicar un poco de negro, prácticamente igual diluido que el blanco, unas 8 gotas de, en este caso tine con 2 de negro. Para tener un negro muy muy diluido y que se podamos trabajarlo muy suave. Esto nos va a permitir poder jugar y empezar a crear grises suaves y más fuertes dependiendo de la zona en la que queramos trabajar. Acá por ejemplo ya empezamos a definir un poco más lo que se vendría a ser la zona de pelo del ojo como para que resalte más el contraste. Recuerden que este trabajo está hecho completamente de blanco y negro, solo que están muy muy diluidos para poder trabajar y obtener esos grises intermedios. Volvemos a aplicar blanco, el mismo blanco que venimos aplicando desde el principio. Resaltamos algunas luces y seguimos trabajando con texturas tanto a mano alzada como con alguna plantilla como para romper un poco con el diseño. La idea de este tipo de trabajo es trabajar siempre por capas. Una capa de blanco, una capa de negro, una capa de blanco, una capa de negro, hasta poder obtener el resultado que uno desea. Así que esto es a lo último igual más a gusto personal. Bien, en este paso como ven ya está muchísimo más avanzado el trabajo ya que hicimos varias capas de negro y blanco, negro y blanco, negro y blanco. Ahora por ejemplo ya es una de las últimas capas y estamos trabajando con los últimos toques de blanco para resaltar brillos. Algunos que otros pelos por ahí sueltos y poder terminar ya definitivamente con este trabajo. Y ya saben, si quieren que suba un video en tiempo real de este trabajo, háganmelo saber en los comentarios. Miren, acá estamos aplicando la última capa de blanco. Recuerden que siempre fue el mismo blanco bien diluido y con un negro igual de la misma forma bien diluido. Que nos dejó obtener estos grises que tenemos intermedio entre ambos colores. Bien, si has llegado hasta acá es porque el video te ha gustado muchísimo y eso me pone muy contento. Una de las novedades del canal es que voy a estar realizando 5 videos nuevos en lo que es lecciones de biografía. Ya que uno de los videos más vistos del canal es justamente la única video elección que he subido. Y para poder seguir creciendo me he decidido en seguir más o menos por ese camino. Así que espero que te haya gustado el video que subí. No olvides suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y compartir para que el canal siga creciendo. Y comenzamos. pos n di si 2020 caminiano Gracias.